B.F. Multiservice presenta Pilotop La Gloria presenta Del Otro Lado Seguimos en tu programa Del Otro Lado. Bueno, aquí está con nosotros nuestro amigo y hermano Luis García. Luis, ¿cómo tú estás? Estamos viendo nuestra parte. Saludos, saludos a todos los amigos televidentes de este su programita Del Otro Lado. Hoy es martes, martes ni te cases ni te embarques ni de tu familia te apartes, pero de tu familia no te apartes nunca. Siempre tiene que estar cerca de ella, aunque sea en pensamiento. Nuestros saludos especiales para un cumpleaños, como decía una amiguita mía. Eso yo te iba a referir. A mí no se me olvidan las cosas importantes. Las felicitaciones, como decía, para un amigo que está de cumpleaños. ¿Qué hacía que decía mi amiguita? Que cumple 50. Que está de cumpleaños. 50, ¿qué cumple? Bueno, yo no sé cuánto cumple, pero debe cumplir mucho. Edwin Martínez, ¿verdad? Mira, déjame mis felicitaciones para Edwin Martínez, que lo cumpla feliz, feliz, feliz. Pero yo estoy en el aire, te lo estoy diciendo en vivo. Y como Edwin es un señor que le gusta de vez en cuando celebrar la vida, que celebre la vida, aunque la celebra siempre. Él es muy contento. Edwin no es más y nada menos que una figura clave dentro del equipo del PRM. Posiblemente la figura más clave que se necesita ahí después de los candidatos. Así que nuestras felicitaciones, Edwin, en tus 100 años de vida. 100, no, 50. A sus 50. Para dar un chismar. Bueno, en que Edwin ha vivido tanto. Así que nada, Edwin, lo hago lo más amplio posible, mi saludo. Porque yo entiendo que tú te mereces un gran saludo. Además, como también te mereces un Mercedes Benz del año, te mereces una mansión. ¿Y una caja de cerveza? No, eso es muy poco. Una caja de champán. De champán. Sí, él se merece todas esas cosas porque hay otros dentro de ese equipo que no hacen nada y tienen muchísimas cosas. Y Edwin, que es una figura importante, que se preocupa por todo, que es clave, que es el que más o menos tiene el ABC de lo que es la política después de su jefe directo, que no voy a decir su nombre, no tiene esas cosas. Mi hermano Edwin, de cariño, charlatancito. Ah, pero tú... Tú lo quieres mucho. Edwin es una buena persona, con sentimiento noble, sobre todo, como tú dices, reitero lo que tú dices. Lo de la nobleza es un sentimiento que yo no lo sé. No, pero... Es que tú te pasas. No, 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 él es sentimiento noble. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque yo lo conozco por otra vía. Tú lo conoces por una vía... Me abriste el corazón y entraste a su más íntimo incógnito. No, no, pero es que por sus actuaciones uno conoce a la gente. Bueno. Hay personas que no actúan de una manera, pero Edwin actúa y se comporta como es. Oye, ¿qué es lo que pasa? Yo he aprendido a querer a mis amigos como son. Yo no quiero entrar al corazón de Edwin porque no quiero ir a encontrarme una sorpresa. Adelante, Tito. Mira, ayer empezamos con un tema y es el asunto de los jueces y fiscales que... Mira, te voy a detener de nuevo. Yo estimo y quiero, yo tengo un amigo en Santo Domingo Norte y yo siempre lo he estimado y lo he querido. No, no, pero eso... Lo he, lo he... No, no diga término, no use término. Esa es otra persona. Sí, pero persona. Yo lo he estimado y lo he querido por todo el tiempo que nos conocemos. ¿Eh? Y siempre he estado a su servicio. Yo ni me acuerdo de... Espérate, me utilizó y yo bien, feliz. Y al final, ¿qué hizo? Te traicionó. Entonces, pero yo lo sigo queriendo igual porque hay un cariño en los amigos. Hay un cariño cuando tú tienes un amigo de mucho tiempo, igual que una persona que tú tienes cerca y tú lo estimas. Llegas a un nivel de cariño que por muchas cosas que esa persona haga para dañar el cariño que tú le tienes. No puede. Entonces, tú lo que haces es que te cuidas de esos amigos, pero no dejas de quererlo. ¿Tú ves? Entonces, yo quiero a mis amigos con todos sus defectos, con todas sus diabluras. Lo único que le pongo es stop de ahí para allá. ¿Ese que tú lo quieres? A mis amigos sí, a todos. A mis amigos de verdad, a lo que yo he querido. Ok. Aunque ellos no sean amigos míos, yo soy su amigo. ¿Y tú eres amigo de esa persona? Bueno, sí, yo soy amigo de esa persona. Lo único que me cuido de ella. Bueno. Pues amigos como así no se necesitan enemigos. Mira, como iba introduciendo. Ayer estábamos hablando acerca de los jueces y fiscales que son charlatanes, que no tienen moral, que no tienen estima. Recuerda, recuerda, recuerda. Que no tienen calidad. Debo ponerte este stop antes de... Recuerda que hay muchos abogados sinvergüenzas. Sí. Hay muchos abogados borrachones, porque es increíble en el área profesional de los borrachones que son. Pero recuerda que tú también eres abogado. Yo soy abogado. Perdón, perdón. Tienes que cuidar un poco el área profesional que tú perteneces. Aunque tú digas las cosas, hay cosas que no debes de decir. Yo soy abogado, pero no tengo la venda tapada. Y también soy comunicador. Los ojos tapados con venda. Y tengo que decir la... Tú no eres la justicia. Tú no eres la justicia. No, yo no soy la justicia. Entonces por eso tú eres abogado. Y te voy a decir algo. Hay abogados que hacen una componenda con fiscales y jueces para entorpecer lo que es la justicia. O sea, esos abogados, usted los encuentra en una oficina bebiendo alcohol. X marca de alcohol, porque no voy a decir el nombre. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Bebiendo. O sea, tú vas a solicitar. Oye, tú vas a buscar los servicios de un profesional del derecho a una oficina. Y te encuentras estos profesionales del derecho consumiendo alcohol en sus propias oficinas. Eso no son abogados. No. Son tígeres. No, pero no solamente eso. Son tígeres. Mira, yo tengo una maestría en materia inmobiliaria. Ah, ¿era que tú querías decir eso? No, no. No quiero decir eso. Pero voy por ese punto. ¿Qué le decías, tígeres? Y yo veo como hay abogados que son tan charlatanes, tan sinvergüenzas, que no saben ni hacer un expediente bien. Es más, no saben ni hacer ni una instancia bien. Déjame hacer una pregunta dentro del... ¿Dónde está el camarógrafo de este estudio? Porque necesitamos el camarógrafo. Hay una cámara que está fija donde mí. Tenemos una cámara en amplio y Tito está haciendo un comentario. Oye, mira... O un comentario. Y déjame decirte... Déjame continuar, Luis. Y no solamente que no saben realizar una instancia, sino que quieren involucrar a personas inocentes, a personas que, como no saben de su derecho, quieren venir a quitarle una propiedad donde tienen más de 20 o 30 años viviendo. Y eso es un abuso. Porque ese abogado, ese abogado no sabe, no sabe cómo se ha adquirido esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me toca de esa parte? A mí lo que me toca de esa parte es que me da pena y lástima cómo el ejercicio del derecho se ha cualquerizado por culpa de algunos individuos que creen que buscándose unos chelitos extra, haciendo las... o creando malas artes, poniendo a personas a realizar cosas que no deben de realizar. Lo peor de eso, Tito. Lo peor de eso. Oye, decida... ¿Creen que van a subir sus...? Sí, lo que pasa es, lo que pasa es que las personas solicitan los servicios de oficinas de abogados o de abogados sin primero conocer su currículum, sin conocer su background, el ejercicio que han desempeñado, su historia en el área profesional. Entonces, esos abogados sinvergüenzas y charlatanes le van sacando el dinero, diciéndole que están haciendo cosas que ellos saben que no pueden hacerlo. O sea, el procedimiento que están utilizando para venderle el servicio a esos clientes es un procedimiento primero malo y es un procedimiento que no debe de ser porque ellos saben cuál es el final de un procedimiento mal utilizado. Entonces, la gente se deja estafar y le sacan cuarto a veces a la gente para cada servicio que van a dar, que hay que enviar una notificación, que hay que poner un sello aquello. Cuando tuvieran de cuenta, te han sacado un paquete de cuarto y no han hecho nada porque ellos saben que no están haciendo nada. Lo que están dándoles es larga a un proceso que al final va a terminar mal. Luis, hay poco abogado preparado en este municipio en materia inmobiliaria. Hay pocos que han hecho su maestría en materia inmobiliaria. Y los pocos que habemos... Yo sé que tú estás hablando por ti, pero no solo... No, 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 no. Perdóname, pero déjame decirle algo porque yo sé que tú estás hablando por ti, aunque tú vayas a respirar por la herida. Pero lo que yo me refiero es que no es solamente en esa área. O sea, en este país, en este país, en este país, hay muy pocos abogados preparados en todas las áreas del derecho. En todas las áreas del derecho. Aquí los abogados se hacen, como dicen por ahí, como el pan. ¿Cómo así? Se hacen en la mañana para venderlo en la tarde. Y se hacen en la noche para venderlo en la mañana. Aquí hay unas mal llamadas universidades que te forman abogados en los colmados, ¿eh? Ellos van a las universidades a estudiar derecho, pero tú vas a buscar a la universidad que está en el colmado bebiendo romo con los profesores que le están dando derecho. Todas las universidades que ustedes oyen sin nombre, que andan por ahí la mayoría, en la calle privada, esa gente que estudia derecho, fue a estudiar derecho para adquirir un pergamino, ¿eh? Una certificación que lo acredite como abogados, como licenciados en derecho. Pero cuando tú te sientas con ellos a hablar de procedimientos, de derechos, de cómo se... No saben. No saben de esa vaina, porque ellos lo que estudiaron fue... Ellos lo hicieron fue licenciado en beber cerveza, en un colmado. Colmadón 5. Colmadón 5. Sí, colmadón 5. 5 créditos. No, no. Licenciado en beber cerveza, con un posgrado en el colmado número tal. Colmado 5. La mayoría, señores, de los abogados de este país. Muchos, en Santo Domingo Este, caso especial. Yo le voy a poner un caso especial. El 50% de los abogados de Santo Domingo Este, hace 15 años para acá, se formaron en colmadones bebiendo alcohol. Y bebiendo alcohol con los que eran sus profesores. Yo sé por qué eso lo estoy diciendo. Todos se hicieron, la mayoría, después de adultos. ¿Eh? Después de adultos. Entonces, proceden violándolo todo. Y lo único que están pensando es cuánto le van a arrancar de las manos a cualquier cliente que se le acerque. Entonces, la gente, cuando se va a acercar a buscarla, a solicitar los servicios de un profesional en el derecho, tiene primero que investigar su historial. Saber quiénes son, cuál es su background, con quién normalmente se asocia. Porque hay un paquete de abogados en este municipio que viven asociados con delincuentes, con tígeres. Y comienzan procedimientos para manejarlo abruptamente, desobedeciendo todo tipo de líneas jurídicas, todo tipo de marcos jurídicos y normas. Entonces, por eso es que han matado tantos abogados de este lado. ¿Eh? Y yo se lo digo, el que se pasa conmigo. El abogado que se pase conmigo. De estos delincuentes que hay en este Santo Domingo Este. Para que estemos claros, ¿eh? Yo no llego a acuerdos con delincuentes. Ni acepto violaciones de derecho a nadie. Ni acepto abusos a personas. Frente a donde yo estoy. El que me quiera matar a mí nada más tiene que violentarle los derechos a un ser humano y que sea indefenso donde yo esté. Porque entonces ahí me va a matar o yo lo voy a matar a él. Yo soy una persona de alma a tomar cuando veo abusos. Ahora, si el abuso es conmigo, yo soy de perfil bajo. Si es conmigo, yo no le paro, yo suelto eso. Ahora, cuando yo veo abusos de personas que no pueden defenderse, automáticamente asumí. El que me quiera llevar, el que me quiera quitar del medio a mí. Y quiera tener un pretexto. Que abuse, que abuse de alguien mío delante de mí. Que intente hacerlo. Entonces va a tener la oportunidad de lujo para quitarme del medio. Así soy yo. Y lo he hecho siempre con todo el mundo. Cuando veo abusos en la calle, la asumo. Cuando he visto abusos de la policía, que es una institución que tiene un 50% de sus integrantes que son abusadores. He asumido los problemas de esa gente para defender sus derechos. Porque no me gusta ver la violación de derechos. Y menos de derechos civiles. Adquiridos bajo fuego y sangre en este país. Simple y llanamente. Tito, adelante. Vamos a pasar a otro tema que se llama interesante. Mira, yo quería seguir con el tema. No, no salgamos de eso. Vamos a salir de ahí. Tú y yo no somos el poder. Ni dirigimos la justicia para iglesia vaina. Porque aquí la corrupción judicial comienza en los dos estamentos más altos de la justicia. Que son la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. Y esa gente no hace nada porque la corrupción comienza ya. Por eso es que este país tiene que tener un cambio. Por eso es que yo digo. No así no, presidente. Así no. Este país no está bien. Mira. No me diga que todo está bien, señor presidente. Así no. Vámonos con algo más puro. Antes de pasarle a esa pureza, Tito. Quiero hacerle un llamado. Como yo acostumbro hacerle los llamados a la dirección del partido del PRN. Esa exposición de anoche del presidente o el candidato a presidente Luis Abinader. Presidente, se escucha más bonito. Bueno, se escucha más bonito. Pero la realidad es que el candidato a presidente del PRM, un hombre con todas las posibilidades de alcanzar la primera magistratura del Estado. Hasta el momento está posicionado. Yo he sido un crítico permanente de cada uno de los malos movimientos que ha hecho el PRM y ese equipo que dirige a Luis Abinader. Cuando hacen cosas bien hechas, lo reconozco y lo felicito por aquí porque yo quiero un cambio. Yo no quiero al PLD que siga dirigiendo esto. Si Danilo Medina gana las elecciones, la reelección se queda ahí. Yo voy a, como dicen por ahí, normalmente uno siempre respeta porque sería el presidente de todos. Quien, cual que sea que gane la presidencia, pasa automáticamente a ser el presidente de todos. Porque cuando un candidato es electo presidente está siendo votado por la mayoría y en el sistema democrático la mayoría automáticamente es un todo. Y eso debemos respetarlo todos los ciudadanos. Pero no va a ser mi presidente el que yo elegí. Porque yo quiero un cambio. Yo no quiero que el PLD siga dirigiendo los destinos de este país. Hace falta que el agua, el agua corra, se mueva. Porque el agua cuando se detiene se pone putrefacta. Y así es la política. Cuando la política se detiene en un mismo lugar, todo el que está a su alrededor se daña, se corrompe, se corroe. Y como yo quiero un cambio y la única opción que tengo en este país, porque el presidente Danilo Medina compró a todo el mundo atento a billetes, con lo cual todo el presupuesto del Estado. Y los medios de comunicación de este país, la gran mayoría, todos están vendidos. Están vendidos y son descarados. Todos son descarados estos comunicadores de este país. Un descaro que raya en lo insoportable, en lo dictatorial, porque hay dictaduras populares, pero incómodas, que es esta de Danilo Medina. Popular porque los medios de comunicación se han hecho eco de la dictadura. Han cogido su cuarto y la han hecho popular a través de los medios de comunicación. De los medios de comunicación. Entonces no hay ni por dónde uno conseguir gente con crédito, en medios masivos, conseguir a alguien que hable con equilibrio y que no esté de un lado o del otro. Yo estoy en el medio. Nosotros estamos en el medio. Yo quiero un cambio. Si hubiese sido Moreno el cambio, voto por Moreno. Si es, ¿cuál es el otro? El vincho. Voto por el vincho. La opción. Pero la opción a poder ir a un cambio es Luis Abinader, porque es el que encabeza la boleta que más se parece en poder a la boleta del PLD. Este es el partido, el PRM, el candidato, que tiene la mejor opción, la vía amplia para llegar y conseguir la presidencia de la República. Pero yo necesito ver que el PRM siga dando los pasos sólidos que ha venido dando en los últimos días. A excepción de ayer, a excepción de ayer en el discurso del candidato a la presidencia del PRM. Este partido está fuerte, el PRM está fuerte. Luis Abinader encabeza un aire nuevo, sangre nueva. Encabeza a una parte de la población que quiere ver que estas cosas cambien. Aunque sea que cambien para respirar aire fresco. Porque el aire que estamos respirando está putrefacto. Y si el pueblo está alegre porque cree que va a haber un cambio, ¿por qué tenían que hacer un discurso tan fúnebre? Con ese trasfondo, ese background oscuro, negro. Como si estuviéramos enterrando a alguien. Si alguien tiene que hacer eso, es Danilo Medina y la reelección. Pero el partido, el PRM, el candidato Abinader, cuando vaya a hacer una actividad para la televisión, y vaya a estar el candidato, tiene que estar apoyado por todos sus cuadros. Los líderes que le acompañan a Luis Abinader en un escenario alegre. Tiene razón Carlos Peña cuando habla de esa forma. Y cuando yo coincido con el enemigo, me gusta revisarme. Pero como yo no tengo el poder de tomar decisiones dentro del equipo de Luis Abinader, porque no soy de ahí. Hago el aclarando. Hago el comentario. Tiene razón Carlos Peña. Le dieron herramienta al gobierno, a la reelección, para que puedan hablar y opinar con razón. Ese fue un mal escenario, Luis Abinader. Y al equipo que dirige al candidato a la presidencia del PRM. Eligieron un mal escenario y un mal momento. Lo cuadraron mal, lo pensaron mal. Cuando uno está posicionado, como está Luis Abinader, hay que pensar cada movimiento. Hay que pensar cada segundo. Porque un solo mal paso puede destruir el trabajo que se venga haciendo en 20, 25, un mes. Trabajos de posicionamiento, trabajos de proyección. Ese discurso, ese escenario fue malo. Cuando el candidato a la presidencia del PRM vuelva a hablar, tiene que estar acompañado por toda su gente, por todos sus líderes, por todos los líderes del PRM en diferentes sectores del país. Gente importante que está apoyando al presidente. Y si es posible, entusiasmar a algunos empresarios que te están apoyando, Luis Abinader, para que también estén ahí. Para que el pueblo vea que hay la posibilidad. Que está ahí planteada la posibilidad de cambiar esta situación. Pero, las guerras, y esto es una guerra de ideas, y una guerra de estrategia, una campaña política, a veces se ganan con el bulto. Es mejor enseñar las armas. Estas son mis armas, estas son mis hombres. Con esto cuento. Lógico. Estos son los generales. Los coroneles y el batallón están atrás. Pero estos son mis generales. Siempre acompañándome y apoyándome. Eso faltó ahí, Luis Abinader y equipo de dirección. No un hombre solo, con un background oscuro, hablando. Eso no es una herramienta buena. El que pensó eso, pensando en técnicas de comunicación, se comió uno de aquello. Eso nos hace así. Vamos arriba y ya volvemos con otra parte de este programita. ¡Honogramita! ¡Honogramita! Gracias por ver el video. Bueno, seguimos este, tu programa del otro lado. Bueno Luis, tenemos videos, tenemos informaciones acerca de las actividades que hemos venido desarrollando en el fin de semana que no pudimos pasarla ayer, faltó el tiempo. Antes de entrar a eso, vamos a cerrar con esas actividades. Hablar un poco de la entrevista que le hizo nuestro buen amigo Robert Vargas al candidato al alcalde por el PQDC. Ajá. Parece que él quiere que llame el municipio Luz Divina. Hay gente, hay gente, y que conste, digo, es una persona agradable con la que tú puedes conversar. Bueno, nosotros coincidimos, hemos conversado en varias ocasiones. Es un tipo con mucha capacidad, un tipo que tiene la capacidad de caer en gracia, tiene mucho conocimiento, pero está metido dentro de un nicho de la iglesia y es fanático. Él es fanático de su, de su, de su, de su, de su iglesia, de su iglesia, no sé cuál es su, su, su cesta religiosa, pero, pero está metido en su iglesia y para tú meterte en política, puede seguir siendo parte de su iglesia, pero tiene que abrir la mente hacia todos los que viven en el ámbito, si es municipal, en el ámbito municipal y si es provincial, en el ámbito provincial. Entonces, para él poder acceder a la, a una alcaldía de un municipio, tiene que pensar en sentido genérico. No puede comenzar a hablar de términos religiosos, enfocándolo todo en, en, en el fanatismo religioso, porque cómo carajo tú piensas que le voy a llamar de que, de que Luz Divina a un municipio. Ah, bueno, yo soy un hombre religioso, eh, Tito también, pero, pero hay que estar claro. O sea, que no, no es así, además lo veis muy enfocado, le entiende, yo le pregunté a él, o sea, como yo le pregunto a la gente, tú también, tú crees que te has ganado, porque aquí todo el mundo te ha ganado. Entonces, yo soy claro, cuando nos vimos y conversamos, yo le digo, ¿tú también crees que te has ganado? Lo pregunté, así como yo, ustedes me ven aquí. Ese soy yo, la gente le digo las cosas como son, le digo su verdad y ahí mismo en su cara. Ellos son los que saben si pueden tener una relación de amistad conmigo o si no. Yo estoy claro. Entonces, eh, tartamudeó, bailó, y al final, lo que me quiso dejar dicho con todo lo que me dijo, era que también creía que estaba ganado. También. Entonces, cuando tú tienes que ver candidatos que andan pensando así, que te han ganado, tú sabes que no van para ningún lado. Bueno. Porque lo primero es que en política, usted tiene que tener las herramientas claras, tener unas rutas hacia donde usted va y ver cuáles son las posibilidades de llegar, es como la guerra. Usted no puede ir con un ejército de 100 gente, de 100 personas, 100 soldados, a una guerra donde el otro tiene mil, está mejor armado que tú, y tú vas con cuchillitos, a menos que los tíos sean ángeles de Dios, guerreros. Pero, ¿eh? Pero probados que se han hecho. Entonces, el que me hable como sabe, este tipo está, no, no puede. Mi respeto y mi cariño para Dios, pero él no puede competir, él no competir. En los votos que él tiene, no sé a quién se lo van a anexar, porque de seguro va a bajar una línea, para anexárselo a alguien. Yo pienso que cuando viene a ver es al PLD, porque el presidente de su partido, Elía Wessing Chávez, está acostumbrado a hacer esas cosas. Elía, yo nunca lo he visto empujar para sí mismo, sino siempre empujando para otro. Igual que como lo hacía su padre, que siempre empujó para otro, para Balaguer. Eso es una cosa normal. Y no creo que vaya, este no es el momento, ni para Dios, ni para mucha gente. Bueno, no es. Hace posiciones, porque él tiene mucha gente dentro, religiosamente hablando, pero no para ganar las elecciones. A la alcaldía, por Santo Domingo Oeste. Nosotros le decimos y le solicitamos y lo orientamos y le decimos. Dios, el paso es para donde Domingo, habla con Elía Wessing Chávez para que manden los boticos para allá, en el Santo Domingo Oeste. Hablen, hagan un acuerdo, que la política se puede todo cuando se hace con carácter de seriedad. Claro que sí. Mira Luis, hablando de iglesias, el domingo pasado estuvimos con la candidata. En el Día del Señor, estuvieron en el Día del Señor. Estuvieron en la iglesia. En la parroquia San Simón de Villafaro, junto a Cati Báez. A doña Cati Báez, vicealcaldesa por Santo Domingo Oeste, como acompañante del próximo alcalde de Santo Domingo Oeste. Domingo Batista, sin duda alguna, porque no hay candidato en este municipio. Porque no me diga a mí que un tipo que se llama El Cañero va a ganar las elecciones a la alcaldía por Santo Domingo Oeste. O sea, yo no entiendo cómo un tipo que se llama El Cañero, ¿eh? El Cañero, un tipo con un perfil sin nada de meritorio y sin deseo de que nadie se sienta mal, ¿eh? No defectivamente. Pero el marketing político se define con un perfil. El perfil de El Cañero es un perfil de ciudadano haitiano. Tú lo verás, ¿eh? Y tú dices, bueno, ese señor es haitiano. Y el dominicano, aunque convive muy bien con los haitianos, con sus hermanos haitianos, ciudadanos que vienen del país de Haití. Y que han vivido por siempre en nuestro terruño dominicano. Y nosotros leemos de una forma u otra apoyado. Y le damos el cariño que sea necesario cuando es necesario. Pero yo dudo que vayan a votar. Es diferente. A que tú tengas una amistad con los ciudadanos haitianos. A que tú votes por ellos para que te dirijan. Entonces yo dudo que el municipio de Santo Domingo Oeste, que tiene un conglomerado poblacional tan sweet-generic. Yo he vivido toda mi vida en Santo Domingo Oeste. Y conozco la población, las sociedades, porque en este municipio confluyen muchos tipos de sociedades diferentes. Pero muy diferentes. Pero nunca he visto una sociedad de este municipio que se identifique tanto por la comunidad haitiana que vote por un haitiano. Y ese es el perfil que tiene el cañero. Entonces tú te vas y miras entonces a Manuel Jiménez. Manuel Jiménez, un tipo con un perfil que no es de candidato. Él llegó a una diputación porque con tantos años entró el PLD. Trabajó para eso y logró conseguir una diputación. Es como cuando el partido te pone esa diputación es tuya, en el número tal, tú la vas a conseguir. Y la consiguió. Tres periodos como diputado. Y ahora él cree, él creía que él podía ser alcalde. Y como no lo permitieron dentro del PLD, traicionó su partido y se fue a hacer un chapalo para otro partido y a hacer diabluras. Anda con tres gatos por ahí, en la calle. Con tres gatos, pues yo todavía hablo claro. Claro, tratando de dañar la estabilidad de un partido como el PRM en Santo Domingo Oeste. Así no se maneja un candidato decente como se está manejando Manuel. Él vendía la imagen de que era un tipo decente. Pero dicen que por sus hechos lo conoceréis. Pues Manuel Jiménez, con sus hechos se está dando a conocer un traidor. Un traidor y un cerrucho a palo. Un tipo que no sabe esperar su momento. En política hay que hacer fila. En política usted puede hacer un trabajo de proyección. Pero no ir a cerruchar palo y a crear problemas en otro lugar. Entonces, ese tipo de personas tampoco yo creo que los votantes de Santo Domingo Oeste vayan a votar por Manuel Jiménez. Además de eso, Manuel Jiménez no tiene una estructura partidaria. ¿Cómo tú puedes decir que tú vas a ser alcalde? ¿Eso es candidato? Eso no es candidato. Entonces, ya hablamos de Dío. ¿Y el otro candidato cuál es? Yo no lo conozco. Tonti. Tonti Lutiner no es candidato tampoco. Tonti Lutiner es lo que es. Tonti Lutiner, lo primero es que es un tipo que crea siempre un perfil para venderlo después por cuartos. Porque eso ya lo hizo en las pasadas elecciones. Déjame promocionar a un candidato que no... No lo menciona. No lo menciona. No le haga publicidad porque si él no se la hace, entonces él no es candidato. Está bien. Entonces, Tonti, como le decía, es un tipo que primero tiene problemas internos dentro del mismo partido, el PRD. Porque parece que él dijo, bueno, vamos a sacarle ventaja a esta situación, a este escenario. Comenzar a apoyar, lanzarme, para después vender yo mi apoyo a un candidato. Pero ya el partido había hecho un acuerdo con el cañero. ¿Entiendes? Además, todo el mundo sabe lo que hace Tonti. Prepara un perfil, puja, puja y puja para después venderse. Entonces, Tonti es un vendido más de esos que aprovechan el escenario para buscar cuartos. Luis, pero vamos a... No, no, debo de decir las cosas. Debo decir las cosas. Entonces, por eso yo digo que en Santo Domingo Este hay un solo candidato fuerte al que nadie puede darle tijera. Domingo Batista. Y además, acompañado por una mujer joven, capacitada, trabajadora, con familia, que nació, que se crió en el municipio de Santo Domingo Este, doña Cati Baez. Y con una proyección magnífica. Entonces, todo el talento de un hombre que ya tiene la experiencia de haber sido alcalde, que salió de ahí y nadie puede señalarlo, pueden decir que su mujer es un lío, que de ella es un problema, que... Bueno, eso sí. Es lo único que pueden decir. Oye, lo limpio que trabajó Domingo. Lo único que pueden sacarle es que de ella es un problema, que de ella es puña mucho, que de ella se mete mucho con los compañeros. No, no, hombre. A ella lo que le gusta es... Controlarlo todo. No, no, no. Ordenar. No da órdenes. Pero después le pueden decir más nada. O sea, entonces un político que pasa por un estamento del Estado, que dirige dinero, que maneja dinero y dirige algo, y no hay forma de decirle nada negativo. Entonces, un político que lo hizo muy bien. Entonces, ese es Domingo Batista. Un político con la experiencia, con el talento... Y la honestidad. La capacidad, la honradez, entonces acompañado por una mujer joven, dinámica, con conocimientos administrativos, que viene del área empresarial, privada, dinámica y que le preocupa a la sociedad y le preocupa el tema de la mujer. Entonces, es una pareja que podría ayudar a este municipio a seguir hacia adelante, a proyectarse y a traer temas que en este municipio nadie ha manejado para entonces comenzar a desarrollar. Este municipio necesita una oportunidad de crecer. Yo creo que Domingo Batista y Cativáez son esa opción. Sí. Vamos al video de la Eucaristía, donde estuvo la próxima vicealcaldesa en representación del próximo alcalde. Esa parroquia acogió ayer a Doña Cativáez. El domingo. El domingo acogió a Doña Cativáez. El padre Robert acogió a Doña Cativáez en la parroquia y le dieron la oportunidad de exponer parte de lo que es el programa de gestión municipal que va a dirigir y que va a implementar Domingo Batista. Adiós, hermano. ¿Cómo están? Muy buenos días, padre Robert. Buenos días, hermanos y hermanas, por acogerme en este día del Señor. Y, además, se me dicen que es la iglesia más alegre y precisamente lo he podido comprobar esta mañana. Está hermosísima realmente. Pertenezco a la iglesia de San Vicente, con el padre Marcelito. Pero he venido a presentarles nuestra propuesta de gobierno municipal a través del partido PRN con el licenciado Domingo Batista, candidato a la alcaldía, yo, compañera de Morena, y nuestro candidato presidencial Luis Abinárez Corona. Nuestra propuesta está basada en cinco hechos principales. La transparencia en el uso de los recursos, la descentralización presupuestaria, calidad de los servicios, seguridad ciudadana y medio ambiente. Cuando hablamos de transparencia en el uso de los recursos y la descentralización, es precisamente porque tenemos un proyecto nuevo, un proyecto innovador, que no se le ha hecho antes de entonces, que es la creación de 35.000 alcaldías. Esas mil alcaldías estarán distribuidas entre las tres circunstricciones que tiene el Santo Domingo Oeste. Tenemos una población actual por 1.200.000 personas, basada en 300.000 viviendas. Y precisamente lo que queremos es, en cada minio alcaldía, que los municipios del sector puedan elegir las obras que necesita la comunidad. Así no tienen que dirigirse al ser principal que sería el ayuntamiento, creando así más obras y más facilidades para poder solucionar los problemas de la comunidad. Dentro de lo que es las mil alcaldías, también quisiera, como es el sector de Guilafaro, mostrar la que nos corresponde, que es la... Aquí tenemos, aquí en el sector vamos a crear tres mil alcaldías, que van a estar dirigidas, gracias, entre la San Vicente de Paú, Carretera Mella, Mandinga y Carretera de Mendoza. Mandinga, Carretera de Mendoza. Esa es la mil alcaldía, mi hogar, que constará de los sectores El Vizal, El Palmar, Presidencial del Este, Palmar y Almazcó. Aquí tenemos además, la otra mil alcaldía, dentro de las tres que nos corresponden en el sector, entre la carretera de Mandinga, la Chávez de Gol, Mendoza y Carretera Mella. Esa mil alcaldía es la con Pablo Duarte, que estará compuesta por el sector los sanitarios primero, la CISAM, Artes 1, Campana, Isabel y Alcoyis. Y la última mil alcaldía que corresponderá, que será de las tres, es la más grande, correspondiente a Villaparro. Estará compuesta por los sectores de Alma Rosa, El Rosal, El Vitaria, Vecinos Unidos, Residencial de Mavera, La Esperanza, Amanda y Sabica de Mendoza. Gracias. Como le dije antes, esas mil alcaldías tendrán presupuesto propio para darle facilidades al desenvolvimiento de las necesidades. Es algo de la ley, la ley que está basada en 166 y 117, que es la ley de las mil alcaldías, precisamente, da la oportunidad de que los municipios, a través de las notas de destino, puedan ellos mismos poder seleccionar las obras. O sea, que actualmente no se hace así. Actualmente se hace en forma como de una tómpana y cuando en un sector se necesita una obra, tiene que ganarse, tiene que salir afortunado. Nosotros queremos cambiar. Nuestro candidato al municipio, Domingo Batista, fue el primer alcalde en el año 2002-2006. Ahora mismo podemos disfrutar de este parque, Montpago Duarte, donde Domingo Batista fue quien lo creó y creó todos los parques que están en Santo Domingo Este, como el Parque de San Sama, entre otros. Las obras que actualmente, dentro de lo que fue el municipio, luego que ya no estaba como alcalde, se han hecho muy pocas obras. Tenemos 10 años, teníamos lo que eran las escuelas municipales. Estas escuelas se basaban en darle oportunidades a los pobres, a las mujeres, a su desarrollo. Escuelas laborales. Estas escuelas, inmediatamente pasó el periodo del gobierno, fueron canceladas. Esos locales están ahí, no se han sido utilizados, los equipos no están. Eso, entre otras cosas. En mi posición, como dice la alcaldesa, estoy para representar a la mujer. Estoy trabajando directamente con la juventud. Dale oportunidades que ahora no tienen. La mujer no se está siendo desarrollada, no se le está dando la oportunidad que necesita, y participación además. Dentro de lo que es esta propuesta también, vamos a crear una planta de deseo sódio, donde tenemos que enseñar a lo que es la comunidad, a distribuir bien la vacuna. En un ayuntamiento, una de las principales funciones es la vacuna. Pero lo que es que caminamos ahora, encontramos las basuras que no nos deben caminar a nosotros. Entonces, tenemos una responsabilidad, el ayuntamiento es escogerla. Y precisamente por eso, vamos a mostrar y enseñar a las personas a que puedan trabajar con las tres que dicen, que es reciclar la basura, resumir y rehusar. Para así poder tener energía, tener más energía, poder tener así gas, el gas que utilizamos, gas propado, entre otras cosas que utilizaremos para la basura. Los países que son súper desarrollados, pueden tener ya esa parte dominada. Y es lo que nosotros queremos hacer. Queremos que ustedes, como municipios de este Santo Domingo, se sientan orgullosos de vivir aquí. Que digan, yo soy de aquí, me quedaré aquí en el municipio, porque el municipio es un municipio que es un ejemplo a seguir. Nosotros necesitamos realmente un voto por la salud, porque vamos a trabajar en la salud, de la moda. Nosotros aquí en Santo Domingo, no tenemos un hospital, que es un servicio a la comunidad. Y es una de las cosas que tenemos que hacer. Además de hacer las cálidas, dar la oportunidad, como les dije antes, a los jóvenes. Tenemos además, son muchas las propuestas, dentro de ellas también, y el presupuesto participativo, es trabajar con las iglesias, como lo hacíamos antes. En el gobierno de Domingo Batista, se mandaba una campaña, cada 15 días, que era la fundicación, y que realmente va a continuar. Señores, yo de verdad, me siento muy agradecida, del Padre Doble, por darme esta oportunidad, para poder mostrar a usted, cuál sería nuestra propuesta. Y siempre me quiero decir, que dentro de lo que sería el presupuesto, yo me comprometo, Padre, porque veo, que nos cabemos aquí. Necesitamos más felices, y todos nos vamos a poner, me comprometo directamente, a poder, cuando alcancemos, si Dios no permite, con el apoyo de todos ustedes, lo que sería el gobierno municipal, a la ampliación de esta iglesia, para que así podamos tener, más felices. Muchas gracias, por la oportunidad, y que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Y el día que hice, usted va a votar, como voy a ser yo, solamente los gallos locos, no votan, que vengan su voto. Pues nosotros, como personas civilizadas, como hijos de Dios, tenemos que ejercer el voto, porque, porque usted es que, ya parece un papel nuestro, como cristiano, papel de los pueblos, que está en los ojos. Pues yo cumplo con mi papel, mandando a usted a ejercer, nuestro derecho, al gobierno. Pues repito, yo no iba a ejercer, no lo voy a hacer. Para el ejemplo a usted. Y además, me queda cerca aquí, allá. Bien, miren, hermano, agradezco el amor de Cristo Jesús. Amén. Eso es, imagínate, vamos a tomar la oportunidad. Amén. Y eso es, que en Cristo Jesús, ven y cuando, Si, Señor, deseo tu presencia Si, Señor, tu corazón tocará Amarte y servir Domingo Batista, Marcarte Bueno, señores, el máster hace cosas Hace pasar de lo ceremonial de la iglesia A un asunto de bailadera, por favor, Dios máster Y eso, es terrible, terrible Pero nada, señores, se emociona, se emociona La gente se emociona con nuestra vicealcaldesa Nuestra vicealcaldesa, porque siempre digo Mi alcalde, por Santo Domingo Este, es Domingo Batista Lo he dicho, esto no es un asunto de dinero Esto no es un asunto de pre-venda Esto no es un asunto Desde que nosotros vimos la competencia Por la alcaldía en este municipio Hemos dicho, Domingo Batista es nuestro alcalde Y vamos a hacer todo lo que sea posible Para que él sea el alcalde del municipio Porque es lo mejor que tiene el municipio Eso estamos clarísimo Y esto no es de ahora Porque yo soy una persona lineal Yo no me contradigo Esto tiene, desde que Domingo fue alcalde por primera vez Y yo nunca fui el de Domingo a algún peso Porque creo que sería un buen representante Y porque creo que hizo un buen gobierno Vamos a tiempo, no queda un minutico Vamos a hacer un minutico más Señores, tenemos que irnos Hay muchas actividades Ahí estuvo Catibá en la iglesia San Simón de Villafaro Haciendo su trabajo social Porque le gusta Le gusta hacer su trabajo social Y mañana vamos a seguir presentando actividades Doña Cati Que está fajada trabajando Vamos a cerrar el programa Ya con la actividad De la entrega de una mesa de dominos Porque Cati intentó De ahí ya había una señora Que necesitaba una mesa de dominos Porque tiene un asunto Un asunto de vender ahí Eso Y de una valiente Vamos a entregarle Esa mesa de dominos Señores Mañana será otro día Y despedimos con la entrega de dominos De la mesa de dominos Por Catibá ¡Adelante Manauri! P-R-E-P Domingo Batista Alcalde Cati Báez Dicha alcaldesa Santo Domingo Este P-R-E-P J-15 ¡Eh! Ojique Ojique Olvídate de los problemas A-A-A Domingo y Cat% Resolve y gana El municipio ya lo espera Voten conmigo, voten conmigo, oye, eh, 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 olvídate de los problemas, ah, 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 Domingo y Capipa, resolve y gana, el municipio ya lo espera, voten conmigo, voten conmigo. Todos los barrios, el municipio está decidido, Domingo va a quitar ese, el alcalde es mío, porque lo vamos a llevar, porque no aguantamos más, porque no vamos pa' atrás, Domingo y Cati son los que va, porque no vamos pa' atrás, porque no aguantamos más. BF Multiservi, presentó, Pilotop La Gloria, presentó, Del Otro Lado. BF Multiservi.